Así es, estamos en este predio que hace dos semanas era el escenario del horror de la tragedia donde apareció muerta esta chiquita Sheila. Ustedes saben que es un predio donde hace unos 10 años funcionaba una especie de bailanta de la comunidad paraguaya de acá del barrio Trujuy y de acuerdo a lo que habían denunciado los vecinos alrededor de este predio, bueno, era que era un barrio donde había sido usurpado. Por supuesto, en las dos calles de entrada principal, ustedes saben que hay dos portones en donde siempre están cerrados, en donde adentro hay unas 60 familias que están viviendo y a partir de este hecho, de este crimen, bueno, las autoridades comenzaron a tomar cartas en el asunto principalmente en la justicia de San Martín que interviene en el crimen de esta nena en donde están involucrados sus tíos y también en el hecho de que acá no se puede entrar, los vecinos no pueden entrar a este lugar. Por eso, en las últimas horas se ha avanzado bastante en una negociación del municipio de San Miguel con quienes viven acá para intentar desalojarlos y recuperar o por lo menos abrir una calle que comunique al barrio con este predio. Hoy en la mañana comenzaron a trabajar topadoras, ahora vamos a ver seguramente imágenes de nuestro dron, donde se pueden ver que ya hay varias viviendas que fueron demolidas, aquellas principalmente que están cerca de la traza donde se va a abrir la calle, que va a comunicar este portón con el otro que es prácticamente gemelo, en donde funcionaba este predio privado. Las imágenes a las que aludís, Javier, las estamos viendo, justo en consonancia con tu relato, las estamos viendo, son impactantes. Bueno, se puede ver que en el medio del predio hay una calle de tierra en donde ahora la municipalidad va a tener que demoler las casas que estaban obstruyendo este trayecto, son unos 150, 200 metros entre portón y portón y esa es la prioridad. Primero, se llegó a un acuerdo con familias que estaban en ese trayecto, son familias que ya se fueron, han logrado un dinero, aparentemente se está hablando de unos 100 mil pesos para que puedan reubicarse o en hoteles o en pensiones o bueno, o emprender la construcción de otra vivienda en otro lugar.